No sé lo que es lo que tienes que ir Sabes muy bien que no sé lo que hacer cuando hablo de ti Espero que el tiempo siga mi favor déjame decir Que sin ti yo no sé, perdonaré A veces que me levanto y me pregunto que no te estás Si de todo lo que escuchas te lo da bien, si te amas Así que te quiero y te quiero una nueva oportunidad Porque sin ti yo no soy, no soy nadie Déjame decir lo siento Y es que he hecho falta en cada momento Déjame decir lo siento Y es que no, es que mañana es lo que vas a preguntar Tú te quiero y te quiero una nueva oportunidad Tú te quiero y te quiero una nueva oportunidad Yo no soy, no soy nadie Déjame decir lo que te quiero y te quiero Sabes que ya hay no frente Seré un poco de dos Agro, agro, agro Agro, agro, agro No descrito Que no me mueres Si te puedo decir Si quieres Déjame decirte lo siento Y es que De hecho parte Cada momento Déjame decirte lo siento Es que no Y si te fallas Que me puedas perdonar Déjame decirte lo siento Si es que De hecho parte Cada momento Déjame decirte lo siento Y es que De hecho parte 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 Categor simple Y es que De hecho parte instrumento De hecho parte Y es que De hechoский ¡Suscríbete al canal!